...de este contrato de obras, sabéis que hemos adjudicado para la adaptación del mercado de fruta y verdura. Es una obra muy demandada por la sociedad linarense, pero sobre todo creemos que es una obra que va a cambiar toda esa zona, la va a poner en valor, se la va a devolver a los ciudadanos, sabéis que era una zona muy deteriorada, y que creo que aporta muchísimo a todo lo que supone el centro comercial abierto de Linares. Es decir, estamos mejorando el centro comercial abierto, como sabéis, intentando tener más zonas peatonales, más zonas para que los ciudadanos puedan disfrutar de la ciudad a pie y que eso fomente, bueno, pues eso, el consumo, la implantación del comercio y la mejora de la oferta comercial para todos aquellos que nos visitan. No olvidemos, y vuelvo a insistir, que lo hemos dicho muchísimas veces, que somos ese centro comercial que atrae a vecinos de toda la Nación de Cuarta, de la zona del condado, de la zona de la Loma, que es muchísima la población que nos visita, no solo para tareas administrativas, sino por motivos comerciales, por motivos de, bueno, pues, de ocio, de hostelería, y esto va a ser un aporte más. Es decir, la regeneración de todo este centro comercial abierto, que es una idea que ha tenido este ayuntamiento desde hace muchísimos años y que ahora mismo plasmamos aprovechando los fondos de DUSI. Creo que realmente tenemos todos que congratularnos de proceder a la firma de este contrato, porque por fin vamos a ver cómo se acometen esas obras. Y además, en un tiempo récord, porque esta empresa ya nos apuntaba que son capaces de poner en marcha esto y terminarlo, y a ver si, como muy tarde, para el verano que viene, lo tenemos en funcionamiento, que es lo que se pretende. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. Yo me gustaría saber, si vosotros queréis, bueno, sobre todo el compromiso de la empresa. Además, es una empresa que tiene implantación aquí en Linares, Eifaje. Estamos hablando de una empresa… Yo quiero recordar que son de estas empresas que a veces son desconocidas en la ciudad, pero que debe de generar un empleo en torno a las 150 personas en la ciudad y que se dedican a, bueno, pues a desarrollo de este tipo de obras, obras civil sobre todo, instalaciones eléctricas, montajes, etcétera. Y creo que para nosotros es una suerte que una empresa que tiene presencia aquí en Linares y en toda la provincia, pues sea la adjudicataria de este contrato, porque eso quiere decir que, al final, lo que se genera queda en el territorio, aunque es muy importante para esta ciudad. SEÑOR PRESIDENTE. Quería agradecer a la corporación la oportunidad que nos da. Y, bueno, como ha dicho, somos una empresa que llevamos a implantar en Linares más de quince años. Nuestra principal actividad es el tema de la edificación, reformas, rehabilitaciones y también estamos especializados en instalaciones eléctricas y de gas. ¿Vale? SEÑOR PRESIDENTE. Es un proyecto en el que apostamos de primera hora, porque consideramos que es un proyecto interesante para la ciudad. Y, bueno, como ha dicho Raúl, el plazo que dimos es agresivo. Intentaremos cumplir con todo lo que se ha firmado y que esté terminado lo antes posible. SEÑOR PRESIDENTE. De otra manera, quisiera dar la enhorabuena a la empresa adjudicataria de la obra del mercado de frutas y verduras, que a buen seguro va a realizar una gran labor. Y también me gustaría dar las gracias y reconocer aquí públicamente a todos y cada uno de los trabajadores municipales que han participado en la elaboración de la documentación de este expediente y, posterior, concesión de esta licitación. Es una gran obra que, como todos ustedes bien saben, está muy demandada por los linarenses. Y, sin el trabajo y la dedicación de estos trabajadores públicos, no estaríamos hoy aquí firmando. Por mi parte, como concejal de contratación, decirles que esta obra se marcó desde el equipo de Gobierno como una prioridad absoluta, ya que es una actuación, como bien ha indicado el señor alcalde, de gran interés social y, además, de que se va a regenerar aquella zona. Es muy necesaria para Linares. Por desgracia, la terrible pandemia que seguimos padeciendo suspendió todos los plazos y nos pusimos en cuerpo y alma, como no podía ser de otra manera, a luchar contra el coronavirus. Pero, en cuanto pudimos retomar esta licitación, lo hicimos y lo hicimos con la máxima celeridad posible. El plazo de ejecución, creo que se ha comentado ya, es de siete meses y medio. Es una intervención integral por un importe de 636.534 euros, con el IVA incluido. El objetivo de este equipo de Gobierno, de este ayuntamiento, es sacar al mercado el mayor número de contrataciones, poner el dinero en las empresas y en los autónomos, que son los que crean empleo y riqueza. A modo de resumen, les digo que en los últimos meses, y eso que hemos tenido estos tres meses de estado de alarma, entre otros, hemos sacado contratos a la calle, como el de la explotación del parque en San Juan Bosco, el reciente ascensor del Hospital de los Marqueses, que mejorará muy mucho la accesibilidad de este emblemático edificio de Linares. En breve comenzarán las obras para construir el acerado a Puerta de Castro. Una necesidad que, como también bien saben, era demandada durante muchos, muchos años. Hemos sacado seguros de responsabilidad civil del ayuntamiento, por valor de más de 90.000 euros. Seguros de responsabilidad civil del personal al servicio de la Administración, el de la flota de vehículos. Hemos prorrogado el contrato del suministro eléctrico, por valor de casi 1.200.000 euros. Hemos firmado también la prórroga del servicio del transporte escolar a El Piélago, por valor de 18.000. Obras en el Mariano de la Paz, por 134.000 euros. Obras en el cementerio. Todo esto está en la calle, en las empresas y en los autónomos, como estábamos diciendo. Y próximos contratos, que están a punto de caer, permítanme la expresión. El plan de asfaltado, plan de asfaltado para Linares, que también llevábamos varios años sin plan de asfaltado, pues en breve saldrá por valor de 100.000 euros. El suministro eléctrico, por valor de 4.628.000 euros. Y diferentes contratos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, por más de 300.000. Y, por supuesto, sin olvidarnos de los 5,4 millones de euros para la reposición total, el cambio absoluto de todas las luminarias públicas de la ciudad. Desarrollo Urbano Sostenible